Tú eres tan bueno, mi buen Jesús, Tú eres tan fiel, Tú eres tan grande, poderoso, 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 digno. Nos presentamos ante Ti, Señor, sin iras ni contiendas, Padre. Limpia nuestro corazón, Señor, transforma nuestra vida, Padre, y haz como a Ti te agrade, Señor. Señor, haznos hombres y mujeres conforme a Tu corazón, Padre. Renueva nuestra mente, Padre bendito, que seamos como Jesús, que seamos ejemplo en esta tierra, Padre. Que seamos de testimonio, Señor. Gracias, Padre, porque no hay nadie como Tú, tan bello y tan hermoso, Señor, tan bueno, tan digno. Para Ti es toda la gloria, Padre, Tú tienes toda la gloria y la honra, Señor. No estaríamos aquí, Padre, si no hubiéramos visto de Tu amor. Gracias por nuestra salvación. Gracias, Jesús. Tú eres tan bueno como no amarte, Padre. Si Tú eres tan bueno, nos has dado todo, todo, Padre. Tú eres tan bueno, Señor. Gracias por Tu presencia el día de hoy, Padre. Quebranta los corazones, Señor. Llénanos de Tu fuego, Padre. Y haznos resplandecer como luz, Señor. Que las vidas sean tocadas a través de nosotros, Padre. Tú eres tan digno, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Porque Tú eres nuestro ayudador. Tú eres el que no se ayuda, nos levanta. Gracias, Padre, porque Tus misericordias son nuevas cada día. Gracias, Señor, porque Tú nunca nos dejas. Siempre estás con nosotros. Gracias, Padre, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros errores y nuestras ofensas. Tú eres bueno, Tú eres Dios fiel y justo para perdonar. Gracias, mi buen Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, te ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, como ofrenda de amor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Tus hijos, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Hoy te adoramos, Señor. Hoy venimos a glorificar Tu nombre. A rendirte, Señor, que de Tú eres eres el Rey de los cielos. Y el Rey de todas las flores. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a Ti mi voz. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a Ti mi voz. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a Ti mi voz. Que mi amor. Que mi amor. Que mi amor. Que mi amor. Te abraza a Ti. Mi deseo es adorarte a Ti. Y mi amor que Tú eres mi Rey. Mi deseo es adorarte a Ti. Rey de gloria, yo me rindo. 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 Rey del cielo, levanto a Ti mi voz. Rey del cielo, conmigo. Que mi amor. Déjate a Ti. Y mi amor que tú eres mi amor. tu corazón, que mi adoración te la traje, mi deseo es adorarte, mi amigo en tu calmo corazón, que mi adoración te agarra a ti Rey de gloria, yo me brindo, Rey del cielo, levanto a ti Rey de gloria, yo me brindo, que mi adoración te agarra a ti Mi deseo es adorarte, mi adoración te agarra a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor, no hay nadie como tú 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 Señor Rey de reyes, Señor de señores Rey de reyes, Señor de señores Exaltado sea tu Mientras te acerco a tu Llorificate 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 Rey de reyes, Rey de reyes Señor de señores Exaltado sea tu Mientras me acerco a tu rojo, glorífica de él. ¡No hay nadie como tú! ¡No hay nadie como tú! ¡No hay nadie como tú, Señor! ¡No hay nadie como tú! ¡No hay nadie como tú! ¡No hay nadie como tú! ¡No hay nadie como tú, Señor! ¡No hay nadie como tú! ¡No hay nadie como tú! Mientras me acerco a tu trono, glorífica de él. ¡No hay nadie como tú! ¡No hay nadie como tú! Mientras me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en este lugar con tu presencia, al defender tu poder a los que estamos allí. Hoy levanto a ti mis manos. Y en este lugar con tu presencia, al defender tu poder a los que estamos allí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Dile, díselo el hermano de tu lado. Dile, cuando tú no avances, para y revisa si estás en fe. Cuando tú veas que no avanzas en la vida. Mire, esto tiene su representación bíblica. Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo 40 años. Dando vueltas en el desierto Para aquellos que no saben El pueblo de Israel salió de Egipto Y en 11 días tenía que llegar al otro lado Y tomar la tierra prometida 11 días Pero esos 11 días Se convirtieron en 40 años Esos 11 días Se convirtieron en 40 40 años De vida en el desierto Y hay personas hermanos Que están así Dando vueltas sobre lo mismo Los mismos problemas Las mismas circunstancias Lo mismo otra vez Y parece que viven, repiten Una y otra vez lo mismo ¿Alguien se identifica con lo que les estoy compartiendo? ¿Alguien como que se le repite lo mismo? Y los mismos problemas Y las mismas cosas Y las mismas circunstancias Y todo parece que se repite Eso le pasó a Israel Eso le sucedió a ellos Ellos no debieron quedarse Mire la pantalla Eso sí hágalo por favor Lo que dice la pantalla Apague su celular Apague su celular Entonces eso Lo que le sucedió a Israel Es un ejemplo para nosotros Es un ejemplo para nosotros Los cristianos Para no cometer ese mismo error Cuando tú ves un mensaje en la Biblia Y tú ves que algo no se debe hacer Entonces no lo hagas Israel Vivió 40 años Y si tú lees Y voy a ir mostrándote Conforme vamos a la palabra Quiero que vayas un momento Vamos a coger algunos versículos Desde que ellos comenzaron a salir de Egipto Vaya Génesis un instante Por favor Esto va a estar bueno el día de hoy Génesis capítulo 15 No, no, perdón Éxodo, Éxodo Éxodo 15 Disculpen Este mensaje el día de hoy Es para que tú avances El mensaje del día de hoy es Yo quiero avanzar Yo voy a avanzar Yo tengo que avanzar Yo no me voy a quedar atrás Mire, ese día viajaba con mi hijo Estaba viajando Viniendo desde Lima Y vi Estábamos sentados Y nos pusimos a ver ahí Una película que estaban dando Y me comenzó a llamar la atención Porque hablaban de unos cristianos Y entonces Había una morena Una anciana morena Y esta morena Este Iba a la iglesia Cantaba, saltaba, brincaba Danzaba Pero luego salía de la iglesia Y criaba tres morenitos Y los gritaba Los maltrataba Los humillaba Ella los había adoptado Y entonces el narrador Comienza a narrar Y comienza a enseñar Que Porque este morenito Cuando creció Fue traumado Por las palabras Que le decía Esta Esta morena Agarraba Agarraba Una media La mojaba en agua Lo amarraba Al morenito A los morenitos Los amarraba Hacia atrás Y los A los dos morenitos Los amarraban Hacia atrás Y se portaban mal Y entonces Este Los golpeaba Con el Con el Este Con la media mojada Y luego Los llevaba A la iglesia Y los Hacía Que los morenitos Canten Salten Dancen A la iglesia evangélica Porque usted sabe Que Estados Unidos Se fundamentó Sobre la iglesia evangélica Cristiana Y Yo comencé A mirar eso Y comencé A pensar Que tanto daño Puede hacer Vivir una vida Religiosa Porque esta morena Para que actúe así O sea Para que se porte De esta manera Es una Una vida religiosa Una vida religiosa Es aquella persona Que viene Escucha Pero no hace No vive Lo que dice la palabra Y esta morena Religiosa Traumó a este hombre A este morenito Y después este hombre Crece Y comienza a tratarlo Un hombre Comienza a enseñarle Comienza a instruirlo Un psicólogo Y este morenito Comienza a salir De todos los traumas Que ¿Cómo se llama La película No te acuerdas Mi nombre es Wensen Wensen No sé Pero Yo miraba Esta morena O sea Y miraba El reflejo De mucha gente Religiosa Que solamente Van A la iglesia Se comportan De una forma Y salen Y son de otra forma Y cuando lloran A la iglesia Y después salen De la iglesia Y entonces Se portan De otra manera Y eso Es malo Eso es ser Una vida religiosa Y si usted Ha caído En una vida religiosa Yo le aconsejo Que vea esa película Le va a dar Si yo no voy Yo no voy A vivir así Entonces Israel sale Del desierto En fe Sale del desierto Sale perdón De Egipto Y mire lo que dice Éxodo capítulo 14 Versículo 1 Éxodo 14 1 Dice Habló Jehová Moisés Diciendo Dí a los hijos de Israel Que den vuelta Y acampen Delante de Pirajot Entre Migdó Y al mar Hacia Balsefón Delante Y acampen Junto al mar Ustedes han visto La película Cuando el mar rojo Se abre ¿Han visto? ¿Han visto la película Sobre todo En Semana Santa Cuando Moisés Levanta su vara Y el mar rojo Se abre Israel pasa Este es el pasaje Este es el pasaje Exacto Cuando ellos Dios hace Esa tremenda manifestación Gloriosa Y milagrosa Entonces dice ahí Dice el versículo 3 Porque Faraón dirá A los hijos de Israel Encerrados están en la tierra En el desierto Los encerrados Versículo 4 Y yo endureceré El corazón del Faraón Para que siga Y seré glorificado En el Faraón Y todos su ejército Sabrán que los egipcios Que yo Jehová Y ellos lo hicieron así Y fue dado aviso Al rey de Egipto Que el pueblo huía Y el corazón del Faraón Y su siervo Se volvió Contra el pueblo Y dijeron Como hemos Hecho esto De haber dejado ir Israel Para que nos sirva Y unció su carro Y tomó consigo Su pueblo Y tomó 600 carros Escogidos Todos los carros De Egipto Y los de los capitanes De sobre ellos Y endureció Jehová El corazón del Faraón De Egipto Y los siguió A los hijos de Israel Pero los hijos de Israel Habían salido Con mano poderosa O sea ellos ¿Por qué la Biblia dice Que ellos habían salido Con mano poderosa? Porque habían salido Con manifestación Del poder de Dios Habían salido Con milagros Con señales Con prodigios Habían visto La gloria de Dios ¿Cuántos han visto La gloria de Dios aquí? ¿Cuántos han visto Y verán la gloria de Dios En sus vidas? Israel había salido De esa forma Había visto La gloria de Dios Había visto La manifestación de Dios Había visto El poder de Dios Entonces Israel Lo que le quedaba Era mantenerse En fe Confiando en Dios A pesar de lo que Sus ojos Pudieran ver A pesar de lo que Sus sentidos Puedan sentir Porque ellos Estaban sintiendo En ese momento Miedo Pero Israel El Señor Quería que ellos Se mantengan Y se paren En fe Mire lo que dice A continuación Versículo 9 Siguiendo los pueblos Egipcios Con toda la caballería Y los carros De Faraón Su gente De a caballo Y todo su ejército Los alcanzaron Acampando junto Al mar Al lado de Piriajot Delante de Balsefón Y cuando Faraón Se hubo acercado Los hijos de Israel Alzaron sus ojos Y aquí los egipcios Venían tras ellos Porque los hijos Porque los hijos de Israel Temieron en gran manera Y clamaron a Jehová Versículo 11 Dice Y dijeron a Moisés No había sepulcros En Egipto Que nos has sacado Para que muramos En este desierto Porque nos has hecho así Con nosotros Que nos has sacado De Egipto Ahora mire La actitud Incrédula Que Israel Tiene Y Dios Lo soportó Soportó Su incredulidad Soportó Sus dudas Soportó Su falta De fe Y hace Un milagro En En plena Manifestación Hace un milagro Dios se manifiesta Pero Dios Está Soportando La incredulidad Es como por ejemplo Que tú eres una persona Que tiene palabra Y por ejemplo Yo vengo donde Ada Y le digo a Dita Sabes que Vamos a hacer esto Y Ada me dice Yo no te creo Pastor Yo no te creo ¿Cómo te sentirías tú Si tú eres una persona De palabra Que cumple lo que promete Y que no te crean Así Actúa Israel Una vez Saliendo en el desierto No creyó Lo que Dios le dijo No le importó Es más Ni siquiera le interesó Agarró Y comenzó A asustarse Y a amedrentarse Cuando vio El tremendo Gigante Y el tremendo Problema Que habían allí Entonces ¿Qué podemos Aprender De esta lección? ¿Qué podemos Sacar De esta enseñanza? ¿Qué podemos Aprender De esto Que estamos aquí Viendo El día de hoy? ¿Qué podemos Entender De esto? Piense Por un momento ¿Cómo lo puede Aplicar usted A su vida? ¿Cómo lo puede Poner en práctica? Yo sé Que a veces La fe No es nada fácil Sobre todo Cuando uno Comienza En fe La fe No es nada fácil No es sencillo Pararte en fe Cuando todo Lo alrededor Parece diferente Cuando todo Parece contrario Cuando todo A tu alrededor Parece difícil Cuando parece Que no hay plata Cuando parece Que no hay circunstancias Y allí Tú te levantas En fe Y comienzas A declarar Hermanos No es fácil Pero Dios Demanda eso De nosotros Dios pide Eso de nosotros Mire lo que Dios Estaba pidiendo De Israel Dios estaba pidiendo Que ellos sigan En fe Que ellos Se mantengan En fe Y versículo 11 Dijo Y dijeron A Moisés Mire la actitud Incrédula De la forma Que ellos Actúan Dice No había Sepulcros En Egipto Que nos ha sacado Para que muramos En el desierto ¿Por qué has hecho Así con nosotros? Nos ha sacado Egipto ¿Y dónde quedaron Los milagros? ¿Dónde quedó La gloria? ¿Dónde quedó Las diez plagas? ¿Acaso Dios No los protegió Cuando el ángel De la muerte Entró Y mató A todos Los primogénitos Pero a los hijos De Israel No les tocaba Nada? ¿Acaso Dios No protegió Cuando en Gosén No había De todo Y en Israel Había neblinas Había lluvias Había Piojos Había ranas Y había De todo ¿Tan rápido Se olvidaron? ¿Tan rápido Se olvidaron De lo que Dios Había hecho acá? ¿Y cuando ellos Estaban frente A un problema Se olvidaron Que tenían Su Dios El Dios Todopoderoso El creador Del cielo El creador De la tierra Es peligroso Es peligroso Y eso nos puede Pasar a todos nosotros Digo nos puede Porque también Nos puede Somos gente de fe Como dijo Katy Caminamos Por fe Y la fe hace Que nosotros Avancemos Pero cuando Cuando no estamos En fe No avanzamos Y ese es el mensaje Del día de hoy Revisa si estás en fe Revisa si estás avanzando Cuando tú Dejas de caminar En fe Ya no vas a avanzar Te vas a detener Y eso es lo que Le pasó a Israel Miren Siga leyendo Por favor Versículo 12 No es esto Lo que te hablamos En Egipto Diciendo Déjanos servir A los egipcios Porque mejor No fuera a servir A los egipcios Que morir nosotros En este desierto Ya sus quejas Sus palabras De incredulidad Lo que salió De su boca Yo estoy seguro Que ellos estaban Ahí chiquititos Y Dios estaba Mirando ahí Parado Gigante Tremendo Como es nuestro Dios Como es nuestro Dios Y Dios estaba Escuchando ahí Lo que ellos Hablaban Y mientras Hablaban y decían Esto Miren Miren lo que decían Versículo 12 Decían No es lo que Lo que te hablamos En Egipto Diciendo Déjanos servir A los egipcios Porque mejor No fuera Servir a los egipcios Que morir nosotros En el desierto Y Dios ahí mirando Y diciendo Bueno Lo que hice Por ustedes Hace un día Hace dos días Atrás Que no se acuerdan No se acuerdan Lo que hice Por ustedes Ya muy bien Entonces Sigan leyendo Versículo 13 Moisés 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 era un hombre De fe Y está en La galería De fe De Hebreos 11 Porque era Un hombre De fe Y miren lo que Dice Moisés Así habrá un Hombre de fe Cuando las circunstancias Están adversas Cuando la cosa Está difícil Hay una voz De fe Que se tiene Que levantar Cuando nada Pase Cuando nada Sucede Cuando todo Parezca difícil Para ti Hay una voz De fe Que se tiene Que levantar Mira a veces Cuando yo he estado Débil en mi fe Mi esposa me dice Párate Vamos a creer Levántate hijo Me dice amor Vamos Sigamos firmes Y eso me zamaquea Eso me levanta En estos tiempos Donde el cristianismo Está sufriendo Demasiada Incredulidad Se necesitan Voces de fe Que se levanten Se necesita Gente de fe Que se levante Se necesitan Voces de fe Que te digan Que te zamaqueen Que te levanten Y te empujen Y a veces Un cristiano de fe También necesita La palabra dice En el libro de Timoteo Dice que las palabras De fe Nutren el corazón Entonces tú necesitas Alguien que te levante Vamos Tú lo puedes Tú estás conmigo Dios está con nosotros Él puede Él es nuestro campeón Él es nuestro galardón Él es nuestra victoria Amén Tú necesitas esto El día de hoy Necesitas alguien Que te empuje Pero si imagínate Ya yo puse Yo toco teclado No, no, no No, no No prendas Comienzo a tocar Supongamos Yo veo A mi esposa Oye que feo Tocas Esa es una voz De fe Mejor te hubieras Dedicado a otra cosa Me tumba Yo necesito Una voz de fe Alguien que me levante Alguien que me aliente Dígale Voltees la mano A su lado Dígale El mundo Necesita una voz De fe Dígale Dígale Los cristianos Necesitan Una voz De fe Decía un hombre De Dios Y decía Cuando tú Ves a una persona Que pase problemas Llámala por teléfono Pero no lo llames Para sentir compasión Llamas a él ¿Dónde hay un celular? Llamas ¿Aló? Hermano Romualdo ¿Cómo estás? ¿Pasando tu desierto? Ay sí hermanito Pobrecito Qué pena me da Que estás pasando Tu desierto así Ay me da tanta lástima Como sufres hermanito Ay hermano Así es el Señor Algunas veces Te ayuda Otras veces no Sí hermanito ¿Sabes qué? Pasemos así Por favor Así Así hay mucha gente Que llama Mejor ni llames Guárdate tu llamada ¿Sabes cómo llama Un agente de fe? ¡Aló! Hermano Si no te paras Te pongo de los pelos Porque tú eres un hombre De fe Así que sacúdete En el nombre de Jesús ¿Te vas a sacudir O no te vas a sacudir? Tú eres un hombre de Dios Hermano Levántate Tú conoces la palabra Comienza a declarar Tú eres una persona De fe Créele Párate firme Chao Yo no te voy a llamar Para sobarte Ni para decirte Pobres Eso quisiera tu carne Que te soben Que te sientan lástima Y que te pongo ¡Ay! Lloramos juntos Sí, lloramos juntos Pero vamos a llorar Peleando la batalla De fe Vamos a llorar Pero en fe Vamos a creerle juntos Recuerdo una vez Que Katy estaba Comenzando su restaurante ¿Puedo contarlo? Katy estaba Comenzando su restaurante Y yo venía ¡Aaah! ¡Ya no voy más! Venía donde mi esposa Yo le dije Amparo Tú vas a ir donde Katy Y vas a ponerte A lavarle los platos Y cada vez Que comience Con su tontería Tú te paras ahí Y tú le dices ¡Tú eres una victoriosa! ¡Inyectale fe! Y Katy lavaba su plato Llorando ¡Adiós me lavará! Y no está Parada Y victoriosa ¿Acaso la sobamos? ¡Ada leo! ¡Pobrecita! Eso le gusta la carne Nosotros tenemos que crecer Ahora creo que ya va a llegar A los 100 menús diarios ¿Se da cuenta usted? Para el que cree Todo le es posible Todo le es posible Puedes creer Al que cree Todo le es posible Empuja la fe de la gente No empuje su incredulidad ¿Qué tal si Moisés Hubiera dicho A ver Lean el versículo 13 Si Moisés hubiera sido Un incrédulo El versículo 13 dice Mire lo que dice Y Moisés Dijo al pueblo Vamos a suponer Que Moisés hubiera hablado En incredulidad Vamos a suponer Que Moisés hubiera hablado Con forma incrédula De una forma incrédula Que hubiera dicho Ay Ay mire Estamos temblando Mire como estamos aquí Ahora que vamos a hacer Ay Yo no sé Nadie viene a mi grupo de oración Que vamos a hacer Mejor nos rendimos No trabaja mi anfitrión Dios se hubiera ido Contra Moisés Por incrédulo Porque un líder Es más responsable Por lo que habla Moisés dijo Entonces Le damos por favor ¿Puedes ponerlo en otro fondo Que se vea? Un poquito más oscuro O otro fondo Un fondo más Bueno Pero de todas maneras No con flores Sino más Ah Ahí está Mire ¿Lo ven ahí claro o no? Ya Mire dice Y Moisés dijo al pueblo Duden De su Dios Miren Dios nos trajo aquí Para fregarnos la pita ¿Sabes qué? Y todos aquí Vamos a terminar Pereciendo Eso dijo Moisés Eso dijo Moisés Entonces ¿Qué tienes que hacer tú? Frente a Un sinnúmero de incrédulos De gente que duda De gente que Que está aprendiendo Que está creciendo también Tienes que pararte En fe A veces no hay nadie De fe Entonces tú mismo Te hablas a ti mismo Tú puedes Tú puedes Yo recuerdo un día Que me estaba ahogando En la playa Me jaló la corriente Me llevó al fondo Porque a mí me gustaba Meterme mucho al mar Y entonces estaba Al fondo Al fondo Y no había nadie Y estábamos como ocho Y ya mi cuerpo Y ya mi cuerpo no daba Estaba cansado Pero ese día Aprendí una lección Aprendí a hablarme A mí mismo Y comencé a decir Tú puedes Juan Manuel Tú puedes salir de aquí Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Y comencé a nadar Y comencé a nadar Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú eres un campeón Dios Ni siquiera era cristiano Pero solamente dije eso Tú puedes Tú puedes Y comencé a hablarlo Y mientras lo hablabas Nadabas sin mirar Cuando acordé hermanos Estaba lejísimo De donde estaban mis amigos Y estaba saliendo Por la orilla Saliendo Saliendo Cuando pisé la tierra Todo mi cuerpo Estaba duro De tanto haber nadado Pero no me morí Mientras tu boca No sea ganada Por el diablo Mientras tu corazón No sea ganado Por Satanás A ver vamos Dígan Yo puedo Díganlo Yo puedo Yo estoy con mi Dios Mi Dios está conmigo Yo soy una persona victoriosa Dios es mi campeón Yo soy un vencedor Díganlo Yo soy un vencedor Ah por favor A ver volteale Al hermano de tu lado Y dile ¿Hablas? O yo te hago hablar Dile Entonces cuando no estás en fe Revisa Pero había un hombre de fe aquí Versículo 13 Dice Y Moisés dijo al pueblo No temas Eso le dijo No temas No tengas miedo ¿De dónde salieron esas palabras? Si había tremendo ejército atrás Que lo seguía Y venía ¿Cómo sonaba? ¿Cómo sonaba? Y adelante el mar ¿Cómo Moisés pudo hablar así? No temas No temas Vayan hebreos Y vean por qué Moisés habló así Un instante Regresemos Porque deje su dedo ahí Vamos a continuar Hebreos Capítulo 11 Versículo 27 ¿De dónde salió Ese no temas? Ahí está la respuesta 11 Versículo 27 Dice Por la fe Por la fe Dígate Por la fe tiene que ser Amén La profesora me acaba de comunicar Que los trabajos están A la hora que salga usted Sus trabajos de sus niños Están colgados ahí Para que usted los pueda ver Pero no se distraiga Amén Dice por la fe ¿Cómo tiene que avanzar usted? Por la fe Usted tiene que avanzar Cuando usted no avance Revise Que hay en su corazón Hay miedo Hay duda Hay incredulidad Estoy hablando tonterías No puedo Ay no sé qué hacer Me voy a morir con esta enfermedad Ay mi desgracia Ay mi vida No hay un sol No sé qué voy a hacer ¿Avanzará usted así? Ay qué horrible juego Ay qué horrible hago esto Ay qué horrible No Usted es un campeón Dígale al hermano Tú eres un campeón Dile Tú eres un vencedor Dios te llamó Para cosas grandes Dios te llamó Para cosas grandes Para cosas poderosas Dios te llamó Para conquistar esta tierra Para ser de bendición Para que la gente vea La gloria de Dios en ti Y se manifieste su gloria en ti Y la gente pueda creer Viendo la gloria en ti Dios quiere exhibirte Dios quiere mostrarte Pero tú tienes que colaborar con Él Si tú no colaboras con Él ¿Cómo va a suceder? Si tú pones palabras de duda De incredulidad Si tú pones palabras de muerte En tu corazón Dejas entrar el miedo ¿Sabían que este mensaje es poderoso? ¿Sabían que este mensaje es poderoso? La palabra de fe es poderosa Está por toda la Biblia Dios está formando un ejército poderoso Pero tiene que ser un ejército Que colabore con Él Que ponga en su boca No sé qué hacer Los tormentos me atormentan Estoy lleno de tantos tormentos Oiga hermana ¿Sabes qué tiene que hacer usted? Así levantarse en fe Y creer y declarar Yo soy un vencedor El Salmo 91 dice Que Él habita al abrigo Yo habito al abrigo del Altísimo Y vivo bajo la sombra del Omnipotente El Señor está conmigo Él es mi pastor Él es mi Dios Mi Dios está avanzando Estoy avanzando Y estoy paro Reviso si estoy en fe o no estoy en fe Y si no estoy en fe Entonces reviso Y sigo avanzando Sigo declarando Sigo creyendo Sigo ministrando Sigo levantándome Sigo caminando Aleluya Dice Hebreos 11.27 Dice por la fe Dejó a Egipto ¿Cómo lo hizo? Porque estaba creyendo pues a Dios Dice por eso se dejó a Egipto Dice No temiendo La ira Del faraón ¿Por qué? ¿Quién era la ira del faraón? ¿Quién era el representante del faraón? ¿Quién era el faraón? El representante del diablo No temiendo al diablo Oiga Yo no lo quiero escuchar El diablo me hizo esto El diablo me hizo lo otro Y el diablo me hizo esto Porque de mí iba a escuchar Un sacudón de fe Satanás fue vencido por Cristo Hace dos mil años atrás Y nosotros tenemos El nombre de Jesús Y la sangre de Jesús Para levantarnos en fe Y tenemos el poder De la palabra A ver levante su manito Yo me cubro con la sangre de Jesús Yo fuera toda opresión de mi vida En el nombre de Jesús Y yo declaro que la palabra es verdad Que Dios me ha dado Poder De hollar Serpientes Y escorpiones Y toda fuerza Del enemigo Y nada Me dañará Hizo tres cosas Uso la sangre El nombre Y la palabra Amén Entonces ¿Qué dice? Mire, mire, mire Cómo Cómo lo hizo Moisés Cómo lo hizo Dice Por la fe de juez Egipto No temiendo la ira Del faraón No temiendo al diablo Dice Porque se sostuvo Ahí está Cómo se sostuvo Dice Se sostuvo Como viendo Al invisible Como que si lo viera O sea Él Él Como que si Dios estuviera ahí con él Y en cierto estaba Pero él lo creía Él se sostuvo Como Como Diciendo Dios está aquí Conmigo Él está a mi lado Y nada va a suceder Era consciente De Dios Era consciente De él Él está a mi lado Él es mi Señor Él está conmigo Él no me abandona Aleluya Él está Sabes que Él se sostuvo Piense solamente Quiero que mediten esto Dice Porque se sostuvo Como que si lo estuviera Viendo Al invisible Imagínense a Moisés Viendo Que Dios con sus manos Abría el mar Y con su boca Lo soplaba Y decía Detente Todo hizo Lo hizo Moisés Porque dice Que se sostuvo Como si lo estuviera Viendo Te pregunto una cosa ¿Vives como si Dios Estuviera contigo? ¿Vives como si Dios Caminara a tu lado? ¿Vives como si Dios Abriera camino Delante de ti Y moviera a los gigantes? Si vives así Vas a ver la gloria de Dios Si vives así Vas a ver el poder de Dios Si vives así Vas a ver el poder Milagroso de Dios Dice Se sostuvo Como viendo Al invisible Eso hizo Moisés Y entonces salieron Unas palabras de fe Regrese ahora Si Regrese a Éxodo Perdón Capítulo 14 Versículo 12 Dice Dice Y entonces ¿Qué dijo Moisés? No temas No tengas miedo ¿De dónde vino esa confianza? ¿De dónde vino esa confianza? ¿De dónde vino esa confianza? Dios está conmigo Eso es lo que dijo él No te preocupes Oiga Estamos con el ganador Amén ¿Cuántos están con el ganador? ¿A quién le gusta Estar con el ganador? Por eso Usted acostúmbrese A ser un ganador Para que honre al ganador Dígale al hermano Acostúmbrate a ser un ganador Y sobre qué vamos a ganar Sobre los problemas Sobre las circunstancias Sobre el pecado Sobre la enfermedad Sobre todo eso Vamos a triunfar Sobre este mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra Nuestra fe Esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Entonces dice ahí Versículo 13 No temas Estás solamente firmes ¿Cómo debemos estar? ¿Cómo debemos estar? Estás firmes Ahora ¿Estuvieron firmes Todos ellos? Ninguno Ninguno estuvo firme Pero había un hombre Que estaba firme ¿Sabes que con tu fe Puedes ayudar a muchos tú? ¿Sabías que con tu confianza Puedes ayudar Y levantar a muchos? Mantente en fe No dudes Amén Amén Y dice Y Moisés dijo al pueblo No temas Estad firmes Y miren La salvación de Jehová Que Dios hará hoy Con ustedes Estaba hablando en fe Ni siquiera había visto Ni siquiera le había consultado A Dios Pero él estaba Hablando en fe Así habla un hombre de fe Yo quiero que tú te acostumbres A ser una persona de fe Que te pares Y así no haya ni un sol Oiga Soy el hombre más bendecido Sí pero están cobrando No importa Ah como Smith Willworth Un día le vinieron Toda su gente Y yo Dice que le dijeron Ay Pastor Smith Hay que pagar Todas estas cuentas Esta Y esta Y esta Y esta Estaba en incredulidad Su Su este Su cajero Dice hay que pagar esto Y Smith Willworth Mañana la tenemos No que ante una cuenta Tiembla Ustedes tengan una iglesia de fe Hay gente que se mueve Y camina por fe Que vive lo imposible Cree por lo imposible Y que ve realizado Lo imposible Amén Aleluya Entonces que dijo Solamente mantente firme Y vean la salvación Que Jehová ha hoy con ustedes Porque estos egipcios Que hoy has visto Nunca más Para siempre Los vele Los verán Estos problemas Ya no existirán más Le dice Ustedes lo ven aquí Ya no los ven Así debemos ver El problema Chiquito Digan chiquito 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 Mi Dios es Grande 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 Mi problema Chiquito Chiquito Mi Dios Grande 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 Mi problema No lo veo Yo no lo voy a ver Oiga Usted tiene que Sabe que Usted tiene que Masticar la palabra Usted tiene que Saborear la palabra Y sabe que Cuando se vaya de aquí No solo se quede con esto Si no sabe que Vuelvalo a meditar Y si No ha bastado con eso Quiere Porque cada vez Uno obtiene más riqueza Y más riqueza Y más riqueza Entonces Que vuelva Compre el CD Que lo tiene ahí La otra semana Y vuelva otra vez Y vuelva Y aliméntese Y sabe que Usted va a ser una persona Fuerte en fe Que va a estar firme Mientras usted En el suelo Usted va a estar Declarando victoria Usted va a estar Declarando vida Usted va a estar Hablando bendición Usted va a estar Levantándose en fe Como una persona Gloriosa y victoriosa Que usted es Cuantos dicen amén Aleluya Y son tiempos Para estar en fe Son tiempos Para levantarnos En fe Recién siento Que su fe Está subiendo He tenido Que empujar duro Para levantar su fe Ya está Ahora sí Ya está haciendo Burbuja Aleluya Mira el hermano A su lado Dile Estás en fe Estás en fe Nada es imposible Para ti Diga Nada es imposible Para ti Porque nada Es imposible Para Dios Gloria a Dios Aleluya Yo le dije A una hermana Le dije Si algún momento No tengas Para venir a la iglesia Ven aunque sea Caminando Si tienes que venir Desde la punta Del cerro Caminando Escuchar la palabra Ven Porque esta palabra Convierte a un Pollito En un águila Amén Y la unción Que se mueve Aquí es gloriosa Poderosa Poderosa Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Mire como habla Un hombre de fe Así eso debe Hablar usted Eso debe Poner en su boca Ay no sé Qué voy a hacer Cómo habla Un incrédulo Regrese por favor Cómo habla Un incrédulo Así habla Un incrédulo Mire Éxodo capítulo 14 Versículo 11 Un incrédulo Siente lástima De sí mismo Dice Y dijeron No había sepulcros En Egipto Que nos ha sacado Para morir En el desierto La incredulidad No ve soluciones No encuentra No existen Pues Se frustra Se tumba Se detiene Se para Pero la fe Siempre encuentra Salida Siempre sale Adelante En victoria En bendición Mire como Mire Mire, mire Usted no sea De este grupo Dígale No seas del grupo De los incrédulos Dile Dile, dile, dile Dile Sé de los que siempre ganan Dile Sé de los que siempre ganan ¿Sabes lo que me dijo Luz Hoy día que entré? Me dice Pastor, le presento a mi esposo Oiga Y no estaba su esposo Visualmente Pero dice Hola, ¿cómo estás? Le dije ¿Por qué? Porque su esposo está ahí en fe Ella está actuando en fe Está caminando en fe ¿Quién se lo enseñó? Camina con gente de fe Cuando tú caminas Con gente de fe No caminas con incrédulos Hermano La gente de fe Te va a inyectar Por eso tú tienes Que inyectar a otros Cuando todos te dicen Oye, mira Como le dicen las noticias Ay, que el mundo Se está acabando Sí, se está acabando Pero cada día Hay más gloria en la iglesia Sí, pero para qué estudian Tus hijos Si ya viene Cristo No importa Estudien pues Y si viene Cristo Y demora dos mil años Más Yo seguiré predicando El Evangelio Aunque ya sé Que viene pronto Quiero que se pare Un ratito Párese, párese Párese, párese Párese, párese Hermano Párese Porque ya me dieron ganas Ya me dieron ganas De moverme Ya me dieron ganas De sacudirme Ya me dieron ganas Aleluya En el nombre de Jesús De Nazaret Aleluya Oh, comienza a declarar Comienza a hablar Comienza a hablar Y diga Yo soy una persona de fe Yo soy un vencedor Esta semana es mi semana Esta semana es mi semana De victoria Dios está conmigo Él es mi campeón Él es mi ganador Yo soy un victorioso Dios está de mi lado Él está a mi favor Él está conmigo Él pelea mis batallas Él es mi sustento Él es mi ayuda Él es mi pronto auxilio En las tribulaciones Él es mi Dios Vamos, suéltelo ahí Suéltelo en el nombre de Jesús Comienza a declararlo Comienza a decir Tiempos buenos Vienen para mí Yo, oh, gloria a Dios Aleluya No los escucho No los escucho Yo soy un hijo favorecido El favor de Dios El favor de Dios me sigue 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 Eso, dígalo, dígalo Suéltelo Suelte todos los versículos Que se acuerda Aleluya Esta semana, este año Es el año de mi bendición Toda enfermedad se seca De mi cuerpo ahora Aleluya Mi redención es triple Dígalo, triple Libre de la enfermedad Libre de la maldición Y libre del infierno Dígalo Mi redención es triple Libre de la enfermedad Libre de la pobreza Y libre del infierno Un saltito Un saltito Un saltito Una vueltita Oh, gloria a Dios Aleluya Yo estoy en fe Oh, sí, señor Padre ¿Cuánto se pierden La palabra, hermanos? ¿Ustedes creen que soy yo El que predico? Es la unción Es la unción Y cuánta gente Por no venir Por hacerle casa a su carne Por decir, ay, tengo sueño El domingo en la mañana Ay, que otras cosas Se pierden la palabra Y esto está glorioso Digo, esto está glorioso Esta iglesia cada día Está más ungida Dígalo Cada día estamos más ungidos Cada día estamos más bendecidos Cada día estamos más llenos Del Espíritu Santo Cada día el fuego La gloria de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Oh, sí, señor Oh, suéltalo 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 Con más Con más Uy, a más Volumen Suéltalo Suéltalo Oh, sí, señor Ahora Ahora En el nombre de Jesús Todo gigante Que se había puesto delante En toda situación difícil Que se había puesto delante En el nombre de Jesús Cae Ahora Entonces Cuando agarres el teléfono Vas a hablar Hola Aló, mi hermana ¿Cómo estás? Mi hermana poderosa ¿Sabes cómo estuvo el culto? Glorioso ¿Sabes cómo estuvo el culto? Milagroso Te la perdiste Pero ¿sabes qué? Viene algo grande en tu vida Viene algo poderoso Mejor comienza a congregar Porque los cultos cada día Se están poniendo mejor Porque la gloria Cada día está mejor Porque la unción Cada día está más poderosa Porque la presencia del Señor Cada día está El fuego del Espíritu Santo Cada día está mejor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Uf 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 Más gloria Más gloria Más gloria Más gloria Porque tu fe Dios la mira Y abre el mar rojo ¿Sabes lo que hace Cuando Dios ve tu fe? ¡Abre el mar rojo! ¡Abre el mar rojo! Gloria Oh, levante su mano Levante su mano Oiga, yo tengo una esposa de fe Ven, venga, venga Tengo una mujer de fe, hermano Tengo una mamá de fe Tengo unos pastores de fe Y no voy a tener una iglesia incrédula Pez, hermano Tengo que tener una iglesia de fe o no Tengo hijos espirituales de fe Entonces, ¿cómo habla la gente de fe? Miren, miren lo que dice para terminar Versículo 42 Ey, perdón, 42 Versículo 14 Dice Jehová ¿Cómo mira la persona de fe? Jehová peleará por ti ¿Y sabes qué? Tú te vas a comer un helado Eso es lo que dice ahí Tú estás tranquilo Entonces vamos a celebrar Creo que todos Si ahí todos hubieran creído Todos iban a celebrar ¿Por qué celebrar antes de la victoria? ¿Por qué celebrar después de la victoria? Celebre antes ¡Celebre antes! Aprendas a hacer eso A celebrar antes Antes de la sanidad Antes de la victoria Antes, antes, antes ¡Celebre antes! Oiga, cuando Moisés Cuando Moisés dijo esas palabras Ahí era hora de celebrar Cuando Dios dijo esa palabra Ciertamente llevó tus enfermedades Tus dolencias Y por sus llagas Ya has sido sanado Ahí es donde usted tiene que celebrar Celebre, celebre Diga, ¿sabe qué? Yo estoy sano Yo soy bendecido Esta semana es mi semana Esta semana ¡Aleluya! Esta semana es mi semana Esta semana es la semana de victoria Esta semana es la semana de victoria ¡Oh, gracias Señor! ¡Aleluya! Eso es todo Amén Te invitamos Te invitamos a la Iglesia Unidad Cristiana Somos los pastores Juan Manuel y Amparo Junto con todos los líderes y hermanos Que sirven Aquí al ministerio Y le damos gracias a Dios Porque Yo sabemos que tu vida Puede cambiar Si aceptas a Jesús Haz una invitación A Cristo en tu vida Porque Él puede cambiar Todo tu ser Él puede transformar Tu tristeza en alegría Tu dolor En 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 gozo Y puede hacer la diferencia Cristo es el Salvador Él es el Redentor Él es tu Dios Él es el que te ama Y el que te bendice Y el que cambia tu vida Cambia tu futuro Quisiera por favor Que hagamos una oración Ora conmigo esto Y dile Señor Jesús Te invito a entrar en mi corazón Te dejo entrar Perdóname mis pecados Me arrepiento de toda mi maldad Y el día de hoy Te dejo entrar en mi ser Para vivir eternamente para ti Gracias mi Señor Te bendigo en el nombre de Jesús Amén Y Amén Si has hecho esta oración Te quiero dar tres consejos El primero Busca una iglesia donde congregar Puedes congregar con nosotros El segundo consejo que te doy es Consíguete una Biblia y léela Y el tercer consejo Es que ores a Dios todos los días Como tu padre El Señor te ama Y tiene una oportunidad para ti Para un cambio y una transformación de vida Bendiciones La paz del Señor Cristo te ama Eloy ¿Cómo estás? Todo bien Todo tranquilo Repercando un rato después de un hermoso culto Amén Qué bueno Qué bueno ¿Qué sentiste en la alabanza? Algo precioso Se sintió Sobre todo la presencia del Señor Amén Él se manifestó en la vida de cada uno de nosotros Y es el poder Para poder cambiar Amén Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal la cámara hoy día? Ah, ahí está Ah, buenas tomas Un precioso punto Para bendecir pues a los hermanos Dios los bendiga Un saludo para los que van a ver el video Un saludo para todos los que van a estar viendo Un saludo para Cristian que lo va a ver ahí en el norte Que sea de bendición para toda la gente en el norte Sí, Cristian, te bendigo Te amamos Cristian, te amamos Así es Bendecido Para un monete Bendecido Para Karina Karina también que lo está viendo allá en Noruega En qué nombre, perdón En Italia Y Katia que lo está viendo en Canadá Que venga Que venga Pero es una guerra de bendiciones Bendita A comer de la rica carapuca Amén, amén A trañamos Amén Dios los bendiga Paulito ¿Cómo estás Paulito? ¿Qué tal? Bien, pastor Ven aquí gozándonos Después de una Una tremenda Administración Administración Lleno del Espíritu Ahí estoy contando, gozándonos De la presencia de Dios Aquí tomando de rica graciosa Para refrescar Todo tranquilo ¿Qué tal la iluminación hoy día? Muy bueno, muy bueno Muy bueno Bastante declaración El Espíritu está muy bien acompañado Todo bien ¿Qué tal el culto? ¿Qué apreciación puedes tomar? ¿Qué te ha bendecido del culto? Sí, ha sido una buena bendición Porque el Espíritu se ha derramado Creo que ha tocado a muchas personas Muchos corazones Yo creo que le he hablado A todas las personas Que no estaba aquí Hola, Dianita ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? Gracias a Dios Por haberme traído Una semana más aquí Y se viene una semana de fe De victoria, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir A los hermanos A los amigos Que nos ven Y que nos escuchan? Bueno Que sigamos Compartiendo la palabra de Dios Y que la fe Está en su corazón ¿Cómo te sientes en la iglesia? Gracias a Dios Estoy bien Una copia Un buen recibimiento Y pues Sé que voy a seguir perseverando Me contaban que Te gusta la alabanza Te gusta cantar Ven, el carro Sí, me gusta Me gusta Pero vamos a ver poco a poco Sé que La voluntad de Dios Me va a hacer que Siga compartiéndolo Gracias, Dianita Bendiciones Hola, Vero Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal la experiencia hoy día? Hoy ahora ha sido algo tremendo Un culto maravilloso Un culto de bendición En donde nos inyectaron La poca fe que teníamos Se inyectó hasta el cielo Y al cien por ciento Y al cien por ciento Estamos bendecidos Con nuestra fe Gracias a usted, Pastor Gracias a Dios Que nos ha bendecido Con esa palabra de hoy Una palabra de edificación Una palabra Para levantar ánimos Para los hermanos La gente que está lejos Que necesitan una palabra Porque dicen que la fe Viene por el oír La palabra de Dios Entonces inyectemos Más de fe Más de esperanza Y que hay un Dios Todopoderoso Que todo lo pueda Que bueno Les invito a que vengan Todos los domingos A partir de las ocho y media Que encontrarán Una palabra de fe En esta iglesia Unidad cristiana Gracias ¿Qué tal tus ensayos En la alabanza? Cuéntame Tus experiencias Ahora que estás Perteneciendo al ministerio De alabanza Sí, manírate Yo me siento contenta Porque la voluntad Del Padre ha sido Que le adore Que le alabe A mí me gusta cantar Siempre me ha gustado Cantar, alabar Y el Señor Creo que ha visto mi corazón Y ahí estoy Lindo, precioso El precioso momento Que pude estar con Él Sentí una presencia Maravillosa Una unción tremenda Y quiero seguir Agradándole a Él Al Señor Muy bien, gracias Gracias por tu apreciación Hola Ada, ¿cómo estás? Hola Pastor Bueno, aquí Gozosa Con el culto de hoy día La gloria de Dios Ha brillado en este culto Y bueno Estoy inyectada de fe ¿Qué tal tu experiencia? Con el liderazgo ¿Cómo te va? Bueno, estoy comenzando Con eso Y me siento bien Y me ayuda Que me esfuerce más Para dar más también A los demás Y yo pueda También aprender más Cada día Esforzarme más Como le digo Y llenarme más Del Señor Gracias Gracias a Dios Que Dios los bendiga Y los invito también A Unidad Cristiana Para que también Vengan a experimentarla Aquí Lo que es la presencia De Dios Y que sean todos bendecidos Gracias Adita Bendiciones Es un gusto Bueno, aquí me encuentro Como una intercesora Una mujer de oración Aleluya Aparte de ser una mujer de fe Cuéntenos Amita Flora ¿Cómo está? ¿Qué apreciación del culto El día de hoy? Hoy día ha sido Un culto tan maravilloso Hoy día me he gozado Bastante En la palabra del Señor Me sentío tan contenta Contenta Con todo Verdaderamente Cada día Se puede decir Todos los domingos Nos sentimos Bastante mejor Porque Hay un culto maravilloso En que todos Los hermanos Estamos reunidos Y Me siento contenta Me siento muy contenta Estar Como he dicho En la La palabra del Señor Es un gozo Para mí Para todos Es un gozo Porque Verdaderamente Nos gozamos En la palabra Porque la palabra Es Es la palabra Donde nos llena La vida El corazón La mente Y Bueno Para mí Es La palabra Es un alimento Para el cuerpo Y me lleno De la palabra Le damos gracias Al Señor Al Espíritu Santo Que hoy día Se han manifestado En nosotros Gracias Pastor Gracias a usted Pastor A la pastoria Todos los Los hermanos Que Nos reunimos Todos los domingos Y que así Vengan todos los hermanos El día domingo Y el día miércoles Porque el día miércoles Tenemos Oración Tenemos oración Y debemos De venir Este día Porque Nos llenamos Ese día También Dando Y Nos pasamos Muy bonito Muy bien Nos pasamos Y bueno Puedo decir Gracias Señorita Flora Muchas gracias Ya Pastor Y con ustedes También contentos Con nuestros pastores Con todos los hermanos Gracias Señorita Flora Gracias Pastor Me sentí un poco Aliberado Porque Venía Frustrado Por tantos problemas Que pasan En la vida Y cuando uno Viene acá A la casa del Señor Se siente más aliviado Por ejemplo Hoy día me sentí más aliviado Más fortalecido Y cada vez Tengo que seguir viviendo Sino que A veces nosotros Tenemos que Seguir con la obra del Señor Por ejemplo Yo tenía Lo que es Este Ateche Que era mi maestra De niño Y se me Se me había perdido La tenía que buscar Y estos días Agarré Yo no pude venir De iglesia Pero de todo modo Yo he tratado De buscarlo Llamarla Instintamente llamarlo Llamarlo Hasta que me ha contestado A la hora que me ha estado Ahí le he dejado Hablé con ella Lo he conseguido Y le he dicho a ella Que tiene que venir Que tiene que venir Y entonces ahora Este Hoy día ha venido Este me ha visto Que ha venido hoy día Le doy gracias a Dios Porque veo que la iglesia Cada día Hay más avivamiento Los hermanos Están creyendo más Son hijos de fe Como La palabra que nos siembra Acá es Palabra de fe Nosotros hemos aprendido Por eso estoy aquí Por la fe que tengo en Dios Por todo lo que Dios Me da la fortaleza Y la fuerza Y bendigo a esta iglesia Porque Vengo a la casa de Dios Y salgo diferente Y le doy gracias al Señor Mil gracias Por la vida de ustedes Que están Pastoreando esta iglesia También Yo los bendigo En el nombre de Jesús Que Dios Les siga dando Sabiduría y fuerzas Para que sigamos En la obra Por acá Y a ustedes también Gracias Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video